Una buena calidad de vida yo creo que sería mejorar las cosas que están malas. Por ejemplo, el agua que está contaminada por el arsénico que hace malar la salud de las personas, los delitos, la seguridad, la salud, el transporte. Realmente yo creo que sería todo un aeste global porque de una manera u otra afecta la calidad de vida a las personas. Calidad de vida para mí es, por ejemplo, almorzar todos los días con mi pareja, poder preparar un plato de comida hecho en casa y que él venga caminando en su trabajo, que almorcemos y que después de la noche nuevamente podamos descansar juntos en la casa. A mí eso es calidad de vida. También tener contacto familiar. Yo todos los fines de semana veo a mi familia más inmediata, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos. Compartir en familia también es calidad de vida para mí. Ay, calidad de vida son hartas cosas. No solo el bienestar familiar, sino el entorno donde uno vive, una casa digna, una casa digna, una salud digna, una educación, una buena educación para los hijos y una ciudad tranquila. Hay hartas cosas y la calidad de vida es un ámbito grande porque podemos tener una linda casa o un buen matrimonio, pero a lo mejor el entorno no es bueno. Entonces para una buena calidad de vida hay que tener un buen vivir, un buen trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!